Bienvenidas a este maravilloso segmento que he dedicado a todas mis seguidores que se llama Estoy Orgullosa de Ti y hoy tengo una historia de éxito que contarles. Les voy a ir leyendo, les voy a dejar un fragmento del script shop de la conversación que yo tuve con ella, pero les voy a ir leyendo. Ella me dice, hola India, ¿cómo estás? Mi nombre es Yvette Guillén, tengo 31 años, soy venezolana, pero vivo en Perú. Tengo una hija de 2 años y quiero compartir contigo mi experiencia de la pérdida de peso. El día 25 de mayo del presente año comencé a cambiar totalmente mi alimentación, ya que para esta fecha pesaba 97 kilos, eso es un alrededor de 215, 220 libras más o menos, un poquito más. Fue un cambio muy duro ya que soy la única en la casa con este nuevo estilo de vida, deje el azúcar, las grasas, las harinas, fue un cambio de la noche a la mañana y no fue fácil ver a mi esposo y ver a mi familia comer chatarra, refresco y todas esas cosas me provocaban. Pero ya yo me había fijado un objetivo y era bajar de peso por mi salud. Realmente me sentía incómoda conmigo misma, no quería tomarme fotos, la ropa me quedaba horrible, nada me gustaba, hasta el punto de no querer salir de la casa y te comprendo completamente, ¿ok? Un día buscando en Facebook apareciste tú y me quedé viendo tus videos de cardio. Y desde ese momento hasta el sol de hoy, gracias a ti y a tus videos, he logrado bajar de peso en tan solo 6 meses. He logrado perder 15 kilos, que son en un promedio de 35 a 40 libras, en tan corto tiempo. Mi peso actual es 82 libras, aunque aún me falta más peso por perder, ha sido un gran logro. Lástima que no tengo más fotos de cuando inicié completamente el estilo, porque para ser sincera pensé que no iba a funcionar. Ya veo que sí, te mandaré algunas de las fotos como me veía antes. Muchísimas gracias por tus consejos. Saludos desde Perú. Yo les quiero mostrar la foto del antes, lo que ella pudo documentar. Yo quiero que ustedes vean la foto de ella, de su antes, ¿ok? Veanla bien, ¿ok? Ella me dice, quiero mostrarles ahora una foto específicamente de su abdomen, ¿ok? Les voy a dejar la foto acá. Y ella me escribe, mira en esta foto como se me ha ido recogiendo un poco la barriga, que es el abdomen, que me cuelga. Disculpa el espejo, qué emoción. Este, yo quiero que tú veas que es totalmente real y que el abdomen puede recuperarse poco a poco. Es un proceso muy lento, pero sí se puede. Quiero que tú veas fotos de su abdomen antes y de su abdomen ahora como solito. Recuerda que la piel es un órgano también y lleva tiempo recuperarse. Yo le dejé unos mensajes de motivación, de asombro, de alegría, de wow, porque pues estoy muy impactada de todo lo que ella ha logrado, ¿ok? Ella me escribe también que con el favor de Dios, este, bueno, ella va a seguir motivada. Ella está haciendo los cardios todos los días. Yo seguí hablando con ella, que recordará que la musculación también era súper importante. Ella me escribió que sí, le ha costado un poco, pero que ella continúa haciendo las cosas. Y de verdad que esto es una historia de éxito. Así como ella, muchas mujeres están transformando su vida desde casa. No hay excusas, mis amores. Les he dejado todos los días videos, tips, alimentación, rutinas de cardio, rutinas de musculación. Si no tienes cómo hacer, cómo comprar tu equipo y te ejercitas en casa porque se entiende tus hijos, el trabajo. Tú puedes hacer tus propias pesas en casa. Miren lo que ha logrado Ivette y lo que le falta por lograr porque ya está puesta para su número. Así que yo te digo, toma las riendas. ¿Qué es lo que decimos aquí? A ponerse para su número.